Este programa es totalmente incluyente y en él caben todas las voces. Valeria Guzmán y Karina Hernández te presentan una y mil alternativas para desarrollar tus capacidades especiales. Todas las voces. Pues ya estamos, buenos días, por acá en tu programa Todas las Voces, hoy que es sábado 3 de marzo, ya estamos sobre el tercer mes del año, por aquí. Y bueno, tendremos un programa que me parece que va a ser muy interesante por muchas razones. Bueno, voy a presentar a nuestra invitada que seguramente ya estará en la línea. Bueno, antes digo que soy Valeria Guzmán y que Toño Orejera está en los controles. Y vamos a presentar a la invitada porque, bueno, poco se habla de la discapacidad psicosocial y es importante hacerla visible también. Y hacerla visible porque también creo que es una de las discapacidades con mayor cantidad de estigmas. Y pues eso también implica un montón de barreras sociales y, bueno, que se vuelven complicadas para poderse desarrollar tranquilamente y ejercer como todos los derechos. Y creo que el arte es una muy bonita forma, como ya le hemos dicho algunas veces, de visibilizar algunas problemáticas. Y bueno, hoy vamos a hablar con Olivia Luengas, que es cinefotógrafa y, bueno, que tiene un documental muy interesante que muero por conocer, que ya tendría la oportunidad próximamente, y que tiene que ver con una realidad que, ya les digo, es poco vista y vista con respeto sobre todo. Bueno, ¿ya estás en la línea, Olivia? Sí, hola, Valeria. Buenos días. Buenos días. Aquí desmañanándonos, pero bueno, qué gusto. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Pues bienvenida. Gracias, Valeria. Pues vamos a hablar un poquito. Primero creo que me gustaría que nos dijeras, bueno, un poquito de tu trayectoria y después que nos contaras sobre este documental y ya poco a poco iremos entrando en tema. ¿Qué te parece? Muy bien. Pues yo estudié fotografía en un principio, después entré a la carrera de artes audiovisuales en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ahí me enfoqué a la cinefotografía. Fotografía, dos documentales, largometrajes que también estuvieron en varios festivales y bueno, también hago documentales deportivos. Y esta es mi ópera prima, como directora. También hice la fotografía, pero es mi primer proyecto largometraje como directora. Interesante. Ahora vamos a detalles técnicos para quienes a lo mejor no conocemos tanto como de los términos cinematográficos. ¿Qué hace una cinefotógrafa? ¿Qué es la cinefotografía? La cinefotografía, pues el cinefotógrafo es quien hace junto con el director el concepto visual de la película y es quien está directamente relacionado con la cámara, ¿no? Es como el que captura las imágenes, el que propone el tipo de luz, el tipo de cuadro, el tipo de objetivo, de lente que se usa para filmar. Porque todo eso incluye en las sensaciones o en la estética que finalmente tenga un proyecto cinematográfico. Entonces, básicamente es el que tiene el poder en la cámara, aunque es bueno, siempre está un poco dependiendo de las instrucciones o decisiones del director. Pero el cinefotógrafo es quien se encarga de la parte visual. Muy bien. Y ahora, bueno, parece una pregunta obvia, pero sí me gustaría de todas formas que nos cuentes, ¿qué hace el director? Claro. Pues el director, en este caso, en los casos en los que yo he estado más cerca, que son películas independientes, pues el director es el director, que es el director es el que confía en la historia y el que tiene en la cabeza todo lo que necesita la película para hacerlo. Y es quien se encarga de coordinar al resto del equipo, que son, digamos, si es un club pequeñito, pues el equipo suele ser un cinefotógrafo, un sonidista, por lo menos para el rodaje. La producción también es importantísima y, bueno, ya en la producción viene también la audición, el editor, la música, si es el caso, el diseño sonoro, muchos procesos como la corrección de color, la mezcla de sonido. Bueno, son un montón de elementos que ahí se conjuntan. En el caso, hablando del caso del documental, de en Cicción entran muchos más personajes ahí al... El ruido. Al andicio. Ajá. Y quién, en este caso, bueno, este documental tuyo, del que nos vas a contar en unos momentitos, es idea toda tuya. ¿Tú escribes el guión también? Sí, bueno, en documental, el guión es un asunto raro, por lo menos para mí. Sí, porque es como una cosa, es como, es un poco como los reportajes de radio y estas cosas, ¿no? De pronto. Exacto. También depende mucho de la, de la, de la temática y de esa parte que te va a proporcionar la información, ¿no? Claro, y de lo que va sucediendo como en la realidad, ¿no? Ajá. Este, como se puede prever, el guión sí debe haber un planteamiento, como tal guión no hice. Ajá. Pero sí, la idea, la idea es mía, la inquietud, la inquietud de hacerlo fue, fue mía. Y bueno, ya, este, busqué a un montón de cómplices que se subieron mal. Ajá. Ahora sí, bueno, cuéntanos de qué va tu documental. Ay, creo que se cortó la llamada. Bueno, vamos a ver si podemos volver a enlazar, porque parece que tuvimos un problema aquí con la comunicación. Y nos quedamos en la parte más emocionante del asunto. Ah, qué pena. Bueno, pero esperamos que se pueda volver a comunicar. Olivia, si andas por allí, manifiéstate, porque queremos saber todavía muchas cosas al respecto. Y también porque, pues, va a tener varias presentaciones la próxima semana. Y creo que de verdad resultará interesante que quienes puedan acudan a ver esta producción cinematográfica, este documental, que es la ópera prima de esta cinefotógrafa que ahora... Ay, perdónenme usted la vida, pero el aire acondicionado me pone la voz de zombie. Bueno, les decía que vayan a ver este documental. Y bueno, mientras nosotros nos vamos a relajar, a esperar que se comunique Olivia, quien me diga qué sucedió. A ver, Toño, a ver si ya la tienes. Pero mientras nos vamos a la pausa, regresamos a todas las voces después de este corte, a hablar un poco sobre discapacidad psicosocial y el cine. Regresamos. Calificar a la violencia de género como un asunto de mujeres es parte del problema. Da a una enorme cantidad de hombres la excusa perfecta para no prestar atención. Jackson Katz. La igualdad es una necesidad humana. Vemos el paso. 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. 1040. Radio Mujer, eres tú. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando todas las voces. En el 1040. Radio Mujer. Bueno, ya regresamos aquí a todas las voces. Ya volvimos a la normalidad porque también ya volvió la comunicación con Olivia. Así que, bueno, esperamos. ¿Estás por allí? Sí, sí, aquí ando, Olivia. Ahora sí, cuéntanoslo todo. Cuéntanos de qué va tu documental, que nos quedamos en la parte más emocionante. ¿Qué se me hace que fue truco? Ya nos tenés allá la expectativa. Exacto. Pues el documental es la historia de Liliana, que es el personaje principal, y cómo después del cierre de dos hospitales psiquiátricos en México, ahora Liliana libra la crisis en casa y con el apoyo de su familia. Es una historia donde para mí se muestra la importancia del apoyo familiar en una persona que tiene un diagnóstico psiquiátrico y cómo eso es fundamental para el tratamiento de estas enfermedades. Pues fíjate que de todo, de todas maneras, bueno, en particular de este tipo de cuestiones sí que es básico, porque la parte afectiva y como de acompañamiento es importantísima, pero yo creo que incluso en el caso de otras discapacidades, Olivia, la familia es como el punto de partida siempre. Sí, sí. Sí, y es también donde tú te vas reconociendo y donde vas adquiriendo esa seguridad o ese temor para relacionarte, ¿no? Digo, poniéndolo como en detalles muy sutiles porque hay muchas más cosas. Entonces, ¿cuánto dura tu documental, Olivia? Dura 88 minutos. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Por qué te interesó este tema? ¿Qué es lo que te parece como más llamativo de esta cuestión? Eh, pues lo que más, lo que más me interesa es que cuando, cuando cerraron los hospitales, este, Liliana, ella ya me había platicado como de las amistades que había hecho dentro del hospital y eso rompió el prejuicio que yo tenía como más cerca de las personas con diagnóstico, ¿no? Y de esto también va el documental como de hablar sobre el estigma y hablar de qué es lo, qué es lo normal, ¿no? Entonces, Olivia no empezó a platicar las historias de sus compañeros de hospital. me pareció que pues eran personas como cualquier otra, con historias muy interesantes, gente muy brillante también. Ajá. Y entonces, cuando cierro el hospital donde ella había estado internada, la pregunta fue qué va a pasar con todos ellos. Claro. Había pacientes cuyos familiares habían muerto ya y habían dejado su herencia para cubrir los gastos del hospital. ¿El hospital? El hospital, el hospital, de manera vitalicia. Ajá. Entonces, después de que sucede lo del hospital de Liliana, más tarde el hospital en Puebla, que es donde han vivido siempre mis papás y mi hermana, porque bueno, el personaje es mi hermana, cierra el hospital de Cholula donde muchas, muchos de las personas que estaban en el hospital de la Ciudad de México se fueron para allá y entonces, pues nada, por segunda vez cierran otro hospital y ahí estaba un amigo nuestro que tenía viviendo ahí 23 años, que él vive con esquizofrenia. Ajá. ¡Uh, qué cambio tan drástico! Caray. Entonces, en ese momento dije, no, hay que, me surgió esta necesidad de hablar del tema. Claro. Y de, pues, de alguna manera pensar que esto va a ayudar a que se hable más al respecto y que seamos un poquito más conscientes de esta problemática y de alguna forma aportar un granito de arena al respecto. Entonces, fue cuando empezó el documental, que en un principio iba sobre Carlos, nuestro amigo, pero bueno, después tuvimos algunos problemas para poder firmar dentro de la clínica donde fue trasladado y, bueno, la película finalmente se trata sobre Liliana, aunque Carlos está ahí como un personaje importante también, pero ya el personaje principal es ahora entonces Liliana. Ay, es que te escucho y pienso muchas, muchas, muchas cosas y a ver si puedo ordenar mis preguntas porque son muchas, de verdad. Primero, ¿qué pensabas tú antes de hacer el documental? O sea, ¿tú también tenías algún tipo de prejuicio respecto a pacientes con diagnóstico psiquiátrico? Sí. ¿Cuál era tu prejuicio antes de adentrarte más como en sus historias? Pues, era, sentía, sentía mucho miedo, o sea, cada vez que estabas como cerca de una situación donde había una persona que parecía, ¿no? Incluso ni siquiera la certeza de si tenía algún diagnóstico, si me parecía como no estar en esta realidad o tenía algún comportamiento extraño y sentía mucho miedo. Y creo que mucho de ese miedo venía también del, este, viene alimentado de, pues, del cine. Sí, fíjate que sí, ¿eh? A ver, ajá. Y nada, fue justo lo que te comentaba, que cuando mi hermana empezó a platicarme de sus compañeros, ahí pensé como, híjole, ¿no? Qué lástima que siempre me estuve manteniendo como lejos de ellos porque ya tuve también la oportunidad de conocer algunos, de convivir un ratito y, bueno, con Carlos ya de convivir más a fondo. Más a fondo. Este, pues, no sé, me pareció que eso, que me estaba perdiendo de la experiencia de conocerlos, de platicar, de aprender y de saber que esos son gente muy brillante, ¿no? Qué fuerte, es que pienso, bueno, te digo, se me agolpan las ideas, de verdad, es que este es un tema que poco se habla, que es muy importante hablar y que también a mí me vuela muchísimo la mente. Entonces, quizá tenía menos prejuicios, pero a lo mejor en, bueno, a ver, mi formación es de psicología, como algunos radioescuchas sabrán, pero antes de estudiar psicología, quizá, justo alimentado por la televisión y el cine, uno se va formando ciertas ideas. Ahora más se me hace como un misterio toda esa cuestión de las conductas humanas y lo que pasa en la mente humana, me parece un gran misterio, pero no es que me cause así por default, no me causa temor. Entonces, te escucho y, uff, pienso en 800 cosas que quisiera preguntar y reflexionar junto contigo, pero una cosa que se me hace así importante como para subrayar es esto, ¿no? Qué bueno que ahora tú, a través del cine, un medio que también en algún momento fomentó sin querer muchos de estos estigmas, o por lo menos los alimentó, pues ahora se reivindica y hace algo para desmitificar todas estas historias de alguna manera, ¿no? Con un documental, que eso me parece muy acertado. Y, por otro lado, se me hace bonito y se me hace también interesante que nos comentes como toda esta serie de prejuicios que tú tenías, ¿no? Todo este temor, que seguramente no eres la única persona que lo vive. Y que por eso, incluso, a veces, pues bueno, digo, tú tenías muy cercana a una persona que vivía con esta realidad y aún así tenías como en tu cabeza esas ideas erróneas, ¿no? Respecto a todo este, a toda esta situación, ¿no? ¿Tu hermana hace cuánto tiempo fue diagnosticada? Pues mi hermana fue diagnosticada cuando ella tenía 22 años, o sea, déjame dar cuenta. Sí. Hace como 18 años, 16 años. Ajá. Pero, pues fue un ir y venir entre doctores, clínicas de rehabilitación, clínicas de neurología. Sí. Porque el problema que ella tuvo y se cree que fue el que detonó su trastorno, que es un trastorno límite de personalidad, fue un entefalitis viral que ella tuvo cuando tenía 3 años. Ajá. Y que ocasionó un desequilibrio químico en su cerebro. Ajá. Entonces, digamos que ella desde que tenía 5 años recuerda que tenía insomnio, pero que ella creía que eso era normal. Claro. Entonces, nunca se lo comentó a mi papá y pues siguió, no sé, iba a la escuela, entonces en la escuela tenía mucho sueño y se empezaba a quedar dormida y bueno, además sumaba eso las secuelas de la encefalitis que fueron físicas. Entonces, había ido por medio como mucho bullying y... Oh, seguro. Y bueno, más bajo rendimiento en la escuela a causa del insomnio y de otras cosas. Entonces, todo se volvió como una bolita de nieve y después vino el consumo de sustancias. Y ya hasta que después en uno de estos centros de rehabilitación, pues se dieron cuenta que no era solo el asunto de la adicción, sino que había algo más. Entonces, ya fue derivada un psiquiatra y hasta los 22 años vino el diagnóstico. ¿Y qué pensaste tú cuando llegó el diagnóstico? Pues cuando... Sí. Yo pensé, pensé... Pensé que me costó mucho trabajo entender, porque digamos que el criterio diagnóstico de ese trastorno es muy complejo. Sí. Como bien decías, es una discapacidad psicosocial, pero no se ve. Entonces... No, y pasa por otra cosa, ¿no? Ajá. O sea, justo por las conductas que derivan de ello, pueden pasar por una rebeldía extrema y por otras tantas cosas como más... Que parecen... Se interpretan más como caprichos y otras cuestiones y en realidad, ¿no? Exactamente. Ajá. Sí, justo eso. Entonces, era muy difícil como pensar, ok, está siendo como una mala hermana o es parte de la enfermedad. Y esa parte me costó como un trabajo entenderla asimilable. Ajá. Pero, este... pero finalmente... creo que fue hasta que empezamos a platicar ella y yo, porque hubo como... creo que cierto tiempo donde ni siquiera podíamos tanto convivir, porque yo me fui de Puebla como a los 20 años, entonces hubo mucho tiempo que estuvimos lejos. Y ahí fue donde hubo como esa distancia que luego se reparó un poco cuando pudieron acercarse. Tenemos una pausa, Olivia, pero regresando de la pausa nos sigues contando porque hay mucho todavía por charlar y ya vamos a medio programa. Bueno, regresamos después de este corte a todas las voces, hoy hablando de discapacidad psicosocial. La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos. Kofi Annan, exsecretario general de la ONU. La igualdad es una necesidad humana. Vemos el paso. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 1040, Radio Mujer, eres tú. En la vida, céntrate en usar las habilidades que tienes. Regresamos a tu programa, Todas las Voces, en el 1040, Radio Mujer. Pues continuamos, regresamos aquí a Todas las Voces. La verdad es que hay mucho que decir y poco tiempo, así que vamos de nuevo. Olivia, ¿sigues por allí en la línea? Sí, aquí estoy, Valeria. Bueno, pues nos estabas contando que tuviste un periodo como largo en el que tú te fuiste de la ciudad, estuviste lejos y luego regresas y vuelves a acercarte a Liliana. Sí, así es. Tuvimos como una larga plática justo pensando en el documental. Y entendí muchas cosas que antes yo no, 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 si pensaba que eran como reacciones de ella, más bien caprichos, cantajes. Y entonces cuando empecé a entender cómo ella vivía la realidad y cómo le afectaba, pensé en agregar o intentar en el documental también incluir esta parte de traducir los pensamientos de Liliana a imágenes que provocaban una sensación lo más cercana a lo que ella me contaba, ¿no? Y con los recursos que tuvimos. Entonces, fue una plática como muy valiosa. Así es. Que influyó mucho también en cómo se consiguió el documental. A ver, antes de como mi tonelada de preguntas. A ver, ¿qué tal si vamos como esclareciéndoles? No sé qué tan sencillo te sea o si quieres que te ayude un poco. Como esta cosa de cómo es o qué conductas presenta una persona que tiene el diagnóstico que tiene Liliana. Así cuenta, o si nos lo puedes contar así como muy, sí, muy, de manera sencilla, pues. Claro. Pues bueno, el trastorno límite de personalidad es uno de los más difíciles tanto de diagnosticar como de tratar, porque hay muchos criterios diagnósticos que además tienen también otros trastornos. Pero básicamente es como mucha inestabilidad emocional, mucha impulsividad. Son personas que son muy… que te ponen al límite todo el tiempo. En cuestiones de riesgo incluso, ¿no? ¿Verdad? Digo, de repente se exponen como demasiado, ¿no? Sí, exacto. Y hay una situación ahí con las relaciones interpersonales que se vuelven muy intensas. Y entonces pueden amar profundamente a una persona, dígase amigo, pareja, familiar. Pero si esa persona hace algo que los ha desenfirmado, los decepcione, la balanza se inclina a todo. Trásticamente. Sí, es que es como de extremos, ¿no? En todos los sentidos. Ajá. Y bueno, son picos de emociones muy fuertes que pueden estar extremadamente contentos y después extremadamente tristes sintiendo una desolación y una tristeza que los puede llevar incluso a atentar contra su vida. Y hacerse daño, ¿no? O contra su integridad, por lo menos. Suena complejo, ¿no? Y bueno, dentro del seno familiar que ya llevas una relación bastante más estrecha, pues también genera otras complicaciones para quienes están alrededor y necesitan también otro tipo de acompañamiento. Entonces es una realidad compleja, pero es solo otra realidad, otra de tantas realidades que desafortunadamente pues también está como muy estigmatizada y por eso qué bueno que pues tuviste a bien esta idea del documental. ¿Cuánto tiempo te llevó construirlo? Fueron cuatro años desde que escribí la primer carpeta para entrar a unos talleres de desarrollo y hasta ahora que la terminamos. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Pues fue duro porque cuando me di cuenta y las cosas llevaron a que el documental era sobre Liliana, para mí era como muy fuerte pensar que iba a tener que hablar también de mis papás porque la vida de Liliana no se cuenta solo con ella. Entonces fue un poco decidir si seguía adelante con el documental porque ya estábamos un poco avanzados. Se volvió muy personal de pronto, ¿no? Sí, la idea es que una persona pueda ver el documental y la historia no es sobre, no es una historia sobre hermanas, ¿no? Sobre Liliana y yo o yo hablando de ellas, sino es la historia de Liliana y la situación y el contexto familiar y cómo se afecta con este asunto del cierre de los hospitales y, bueno, también con el diagnóstico, ¿no? Claro. No, es que es complejo porque, bueno, obviamente el producto final, ¿no? Cuando es una, tratándose del arte, pues evidentemente no se va, se va a ver distinto a lo que tú pasaste durante el proceso. Pero digo, qué difícil debió ser de pronto ver que tu obra, ¿no? Eso que estabas creando, de pronto tenía tantas implicaciones personales para ti que eso no se sabrá jamás cuando la gente acuda a verlo, ¿no? Porque se cumple el propósito, tú construyes esa idea y la gente lo que mirará es justo esa realidad que tú nos comentas, pero qué complicado que de pronto ibas descubriendo y decías, ¡ay, ay! Era como, esto es más, aunque no te implicara tan explícitamente, pero era, pues, cosas que sí eran como muy tuyas, ¿no? Sí, sí. Que tenías que poner en juego ahí. Sí, cosas que tal, yo nunca había pensado o a lo mejor no quería pensar y ahí surgieron y, pues, nada, pues, también trabajarlas. Y, bueno, durante toda la producción me acompañó Dina Costa, que fue como ahí un cómplice súper importante para mí porque, pues, cuando surgía la duda o surgía el momento difícil, él andaba por ahí y, bueno, también, por supuesto, la familia, que mi papá fue el que me dijo, sigue adelante, porque este proyecto fue muy útil para otras familias que a lo mejor están pasando por lo mismo que nosotros y que no saben cómo abordarlo. A lo mejor creen que están solas, ¿no? Claro, claro, y eso ya te da como otras herramientas también para poder afrontar las cosas. ¡Oh! Es que, de verdad, sí que me vuela la mente, me alegra mucho que hayas tomado esta decisión y qué reto tan grande el que decidiste asumir, la verdad, precisamente por eso, ¿no? Porque al final iban en juego muchas cosas tuyas también, como de interiores y dudas que, como bien dices, ¿no? A lo mejor no querías pensar, pero el mismo proceso del documental te fue llevando a encarar de sí o sí. Y qué bueno, y qué fuerte también pienso, como pasa en el caso de las asociaciones civiles, ¿no? Qué fuerte que de repente sea siempre como la familia o constantemente y mayormente las familias de las personas que tienen un determinado tipo de problemática, hablando de discapacidad, y que sean quienes tomen como cartas en el asunto y decidan buscar soluciones, ¿no? Pensando en las asociaciones civiles, que muchas de las asociaciones civiles que hay en el país tienen que ver con que las inició la familia o la tía o, ¿sabes? O alguien muy cercano de una persona con discapacidad, N tipo de discapacidad, porque no había alguien más que lo hiciera. Y en el caso de este documental, me pregunto si habrá otros artistas que piensen, otros cineastas, otras personas de cine, que piensen en esta realidad y se interesen simple y llanamente por indagar sobre ella y presentarla, sin tener una relación directa con la problemática. Esa es una reflexión que me surge. Siempre que encuentro proyectos tan interesantes, tan útiles y tan acertados, y luego descubro que, bueno, que si bien son proyectos muy profesionales, porque eso será indiscutible, tengan que provenir de gente que está cercana a la problemática, ¿no? Sí, sí, creo que eso pasa tal vez porque uno tendría que hablar un poco de lo que conoce, y la gente que estamos, cuando estamos cercanos a un tema, es mucho más fácil hablar y poder hacer un proyecto que tal vez no es, por lo menos en mi caso me era sentir confiada en que no, es que así hay una investigación de por medio y que se puede hablar eso de algo que conozco y que me apasiona también. Y también el tema de las asociaciones civiles, si me permite, Valeria, es que hay una asociación civil con la que estamos trabajando de la mano, porque yo puedo hablar como realizadora y como familiar de una persona con diagnóstico, pero no me siento capaz de poder dar, sí, aconsejar a alguien que tenga algún ser querido, un familiar con un problema así. Entonces, estas decisiones, Vostro, Salud Mental y ellos tienen muchos grupos de apoyo para familiares y pacientes, bueno, personas con diagnóstico, y son una asociación muy bonita, muy seria, muy comprometida, donde, por cierto, mi hermana ahora trabaja. ¡Qué bien! En algunos de sus proyectos, que son varios, tienen un 70% de las personas que trabajan ahí, son personas con diagnóstico. Habrá que luego a ver si podemos contactar con ellos para que nos cuenten como desde su punto de vista muchas cosas. Ahora tenemos que ir a la pausa, Olivia, ya nos queda solo el último bloque. Así que, bueno, tengamos paciencia y seguramente, como en muchos casos, tendremos que hacer otros programas respecto al tema. Regresamos después de esta pausa hoy hablando de discapacidad psicosocial y un muy interesante documental. Luchar por los derechos de las mujeres a menudo nos convierte en sinónimo de que odiamos a los hombres. Solo sé que algo es cierto. Necesitamos detener estos pensamientos. Emma Watson. La igualdad es una necesidad humana. Vemos el paso. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 10.40, Radio Mujer, eres tú. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 10.40, Radio Mujer. Continuamos aquí en Radio Mujer, en Todas las Voces, hoy hablando con Olivia Luengas, quien nos comenta de un documental que se va a presentar próximamente, que ahorita nos va a contar también esta cuestión de las fechas de presentación y los lugares, porque bueno, estamos allí contándoles todo lo que sucedió en el proceso de creación de este documental, pero ¿cuándo? ¿dónde? A ver. Olivia, ya está listo, te llevó cuatro años hacerlo, ¿se presenta cuándo? Se presenta durante el Festival de Guadalajara, los días que hay función es el día 11, 12, 13 y 15. Los días 11, 12 y 13 son funciones en Guadalajara, Cineforo, Cine Mexania y Plaza Liberación. Y hay dos proyecciones más, una no recuerdo, pero la otra es en Sayula el día 12 también. ¡Qué maravilla! Me da mucho gusto y me da mucha emoción, ya no me acordaba que ya viene el Festival de Cine aquí en Guadalajara, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. ¡Uh! Que déjenme les digo que luego nosotros vivimos en el cine. ¡Ay! Por favor, que ya muero porque llegue esa semana. Y me alegra mucho que tu documental vaya a estar justo en ese escaparate que es muy importante y que pues tiene, pues es un gran escaparate, ¿qué más puedo decir? Creo que es un buen lugar para que sea vista esta realidad y también para que sea reconocido tu trabajo, ¿no? En este documental. Sí, vale, ya también estamos muy contentos de hoy por el crew que está detrás de esto. Y si quieren checar los horarios y las sedes, pueden entrar a la página de Facebook que es Lejos del Sentido y ahí ya publicamos varios contenidos, además de los horarios y las sedes del festival. Sí, yo también ahorita en un ratito voy a postear en la página del programa que es Las Voces 10.40 y también todos los horarios del documental y también un link a esta página de Facebook que nos comentas, Olivia, para que también quienes nos escuchan o quienes nos siguen por redes sociales puedan conocer un poquito. Para que vayan, si están aquí en Guadalajara, porque sí, qué bien. También ya estaremos checando lugares y horarios, pero bueno, consulten la cartelera del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Va a estar fácil este festival que siempre se realiza en el mes de marzo, que empezó siendo la muestra de cine mexicana y terminó abriéndose a todo Iberoamérica y que es una maravilla, de verdad, que es donde más películas en español puedo disfrutar y que, bueno, por obvias razones con mi discapacidad visual y no saber tan bien hablar inglés, pues mejor me meto a ver películas en español y pues ver películas en turco yo sola como que, por ejemplo, tampoco me saldría muy bien. No, pues esto es con español. Sí, afortunadamente. Así que, bueno, habrá que ir. ¿Nos vuelves a repetir las fechas? De todas formas, bueno, habrán de consultar la cartelera, pero cuéntanos otra vez de las fechas en las que se presenta. Sí, claro, es 11, 12, 13 y 15 de marzo. Perfecto. ¿En alguna de estas presentaciones vas a estar tú ahí, como para que se te pueda hacer preguntas y esas cosas que luego hacen en el festival? Sí, claro. La idea es, ya sea yo o parte del equipo, estar en los guiones y si todas las funciones tienen preguntas y respuestas al final. Maravilla. Pregunta más técnica, ¿tuviste presupuesto, apoyo, algún apoyo de alguna institución? ¿Cómo financiaste este documental? Sí, pues el primer apoyo que recibimos fue de Cultura, de la Secretaría de Cultura del Estado, de Jalisco, a través del proyecto. Ah, me imaginé, proyecto de producción, supongo. Sí, sí, sí. Ese fondo lo tuvimos en dos ocasiones y también nos apoyó el Instituto de Cine de Tribeca, con un fondo que se llama Fondo Latinoamericano. La Fundación UDG de Estados Unidos también nos apoyó para la postproducción y también muchos amigos, colegas que pusieron su trabajo y dos estudios, uno de sonido, el Tampuc, en Guadalajara, que nos apoyó con la sala Dolby para la mezcla 5.1, y el taller, que es una casa de postproducción en la Ciudad de México, que nos premió en DOC MX con la corrección de color. ¡Qué maravilla! Pues mucha gente implicada, lo cual también me parece maravilloso, la verdad, porque pues de alguna manera ya vas involucrando a todos y tendrán que conocer el documental para trabajarlo, así que ¡jo, jo, jo! Y aquí fue muy importante la labor de Odina Costa, que ya se lo mencionaba antes, que es el productor y el diseñador sonoro, este proyecto hubo como trabajando muy duro para poder sacar adelante en el sentido este proyecto. ¡Uf! Pues, bueno, tendré que guardarme como tres cuartas partes de mi tonelada de preguntas para otra ocasión, Bolivia, pero caramba, la verdad, ¡qué buen reto asumiste de verdad! ¡Qué buen reto y qué bueno que llegó a feliz término! Es decir, que sí lo lograste crear y producir y ahora presentar, porque, bueno, también muchos proyectos muy buenos con esa misma buena intención y toda esa calidad a veces se quedan allí, ¿no?, como por falta de recursos. Evidentemente es importante cuando se tienen este tipo de proyectos, pues, movilizarse para gestionar los apoyos necesarios, ¿no? Están estas instituciones gubernamentales y estas fundaciones y luego también está la posibilidad, por ejemplo, de fondear un proyecto, ¿no? Que, vaya, lo que quiero decir y la reflexión que quiero compartirles, bueno, es que hay muchas maneras que a veces lo importante es no desanimarse, ¿no? Tener como el objetivo bien claro y trabajar por él, ¿no? Buscar esa forma en la que se pueda materializar y que, bueno, hoy con esta charla aquí con Olivia nos damos cuenta de que sí que es posible, seguramente no habrá sido tampoco así tan sencillo, ¿no? Habrá que, digo, porque sé que, por ejemplo, Proyecta Producción, pues, te pide una serie de lineamientos y tienes que redactar el proyecto muy bien para poderlo plantear. O sea, no solo es tener la idea en tu cabeza o empezarlo a realizar, sino también luego plasmarlo en papel y sustentar y que sea como un proyecto coherente, ¿no? Que realmente sea posible también a los ojos de quien lee y califica y selecciona y aporta o no los recursos para ello. Así que, pues, trabajo por todos lados, mujer. Sí, es mucho trabajo también. Y también recursos nuestros puestos ahí. Sí. Pero, pues, nada, con esta emoción y compromiso de terminar la película y, bueno, pues, ya, súper contentos de ser. Lo logramos. Y lo lograron y ahora van a disfrutar de la miel, de poderlo compartir y más en un foro como el Festival Internacional de Cine. De verdad, es que me parece excelente todo. Me alegra mucho. Gracias, gracias. Ahí vamos a estar seguramente uno de los días, porque, bueno, ya les digo yo que vamos a vivir en el cine de esta semana a la otra, al menos en las tardes, seguramente. Así que, pues, seguramente nos estaremos encontrando en alguna de tus presentaciones, Olivia. Felicidades, de verdad. Por el trabajo, por el compromiso, por la valentía, sobre todo, y por también el profesionalismo de, primero, ser valiente y afrontar cosas que eran muy, muy, muy profundas para ti y luego transformarlas en esta creación, en este documental que se vuelve muy otra cosa, pero que también es como, no sé, es que, te digo, sí, sí que me emociona. Se vuelve como otra cosa, pero también algo que es tuyo, ¿no? Y que hay que ser valiente y hay que ser también profesional para que no quedes solo en hablar de tus cosas profundas, sino poder tener esa capacidad de transformarlas de la manera más adecuada, ¿no? Y con calidad. Felicidades, Olivia. Mucha suerte con estas presentaciones. Gracias, Valeria. Muchas gracias. Y sí, la idea es compartir este proyecto con más gente y que no sea solo la historia de Liliana, sino que se puedan encontrar ahí más personas y no se sientan solas y se busque ayuda y no atravesen este camino. Así es. Y que se rompan todos los, bueno, que se traten de cuestionar los estigmas, estos prejuicios y estereotipos que se tienen, porque eso da para como otros 30 programas hablar de ese tema. Sí, sí. Y hay una, ahorita que, antes de irnos rapidísimo, hay una asociación que se llama Open Habitat, que luego ya la buscaré, está en, creo que está en Morelos, Emma González está a cargo de esta asociación. Y ella también, alguna vez nos comentaba muchas cosas respecto a este estigma que hay que derribar. Así que, bueno, hay tanto que hacer, Olivia. Sí, ya. Qué bueno, ya tendremos otras tantas vidas para hacerlo, seguramente. Ojalá. Sí, pero bueno, mientras tanto, todo lo que sume, pues es bienvenido definitivamente para convertirnos en una sociedad pues un poco más integral, más respetuosa y más humana que es a lo que se aspira y que a veces nos cuesta tanto trabajo. ¿Algo más que quieras agregar, Olivia? Vale, pues agradecerte mucho, agradecerle a Sara Valenzuela, a Irina Colta, a todo el crew que estuvo como apoyando. Y nada, que vayan al cine, ojalá puedan ver la película y que la disfruten. Muchas gracias y muchas, muchas felicidades de verdad por tu trabajo. Gracias a ti, Valeria. Y pues bueno, ya nos vamos perfilando. Saludos a Luis Manuel que nos escuchó por allá desde… Ah, iba a cambiar otra vez la ciudad. Siempre se la cambio, me va a matar. Siempre nos manda mensajitos y le cambio el lugar y se me acaba de ir. A ver, tendría que leer el mensaje. Bueno, está cerca de Chapala y me va a matar de verdad. Y bueno, a todos los que nos brindaron el favor de su atención, muchas gracias. Consulten redes sociales. Ya no alcancé a dar la lista, lanzamos una convocatoria para colaboradores en redes sociales, para colaboradores del programa en distintos lugares del mundo. Ya tenemos las personas que van a estar participando con pequeñas, muy pequeñas secciones aquí en todas las voces, pero ya no alcanzo ahorita a decirles la lista de las personas, pero sepan que hay personas de Colombia, de Argentina, y de España, y también de algunas ciudades de aquí del país que nos van a estar compartiendo cosas sobre discapacidad. Así que bueno, ya les contaré en el próximo programa porque hoy me inspiré, lo siento mucho de verdad. Pero había mucho que decir, de hecho nos quedamos con muchas cosas por decir, pero seguro, seguro habrá más programas, seguro estaremos tocando otros aspectos de la discapacidad psicosocial, seguro cuando vaya a disfrutar de este documental, también ya regresaré y les contaré, a ver si puedo entrevistar a algunas personas del público, a ver qué les sucedió, a ver el antes y el después, a ver si modificó en algo su forma de pensar, y bueno, por supuesto ya preguntaremos otras cosas más técnicas, pero por lo pronto nos despedimos, gracias Toño Origen en Los Controles, yo soy Valeria Guzmán, nos escuchamos próximo sábado, ya saben, después del noticiero de las 8 de la mañana. Pasen un bonito fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!